¿Tiene un proyecto y necesita cambiar una gran cantidad de tubos fluorescentes a tubos LED en poco tiempo y con poco presupuesto? Philips le ofrece la solución Instant Fit, donde reemplazar un tubo LED es tan simple como quitar y poner. Para mayor información, comuníquese con su distribuidor autorizado o visite nuestra página web.